Un remedio que se conoció a partir de una enfermedad, la toxina botulínica es un componente que produce una paralización del cuerpo completo provocando la muerte y la industria farmacéutica logró aislarlo y darle otro uso, logrando lo que hoy en el mercado se conoce comercialmente como Botox. Esta toxina se une al músculo justo en el mismo lugar donde está entrando la neurona que le dice que se mueva. Es la llamada placa motora. Esta toxina se une ahí y bloquea, por lo tanto el músculo ya no se puede contraer. Distonía muscular, estrabismo, bruxismo, incontinencia urinaria, sudoración excesiva, migrañas, Parkinson y arrugas son algunos de los problemas que hoy encuentran solución en esta toxina. Las toxinas botulínicas en general, su efecto es transitorio. De hecho eso es lo que se busca en la formulación farmacéutica, en la cual no genera un cambio permanente. Entonces también para el dolor y para migrañas se aplica ese concepto que es transitorio. En promedio el efecto dura entre 3 a 6 meses. Tiempos que pueden llegar a durar hasta un año dependiendo de cada persona. Pero esto que parece ser una fórmula milagrosa, solo tendrá efectos positivos para el tratamiento de zonas musculares. Donde sea que haya un problema de hipercontracción de un músculo, el botox va a ser útil. Y uno de los tratamientos más recientes es para el bruxismo. Con pequeños pinchazos en los músculos, se logra evitar los molestos dolores que van acompañados a este mal, como las jaquecas y molestias musculares. En Chile mismo hace unos dos años que partió lentamente hasta que fueron ganando confianza el manejo de esta técnica que no es tan sencillo de aplicar. Necesita bastante conocimiento de la anatomía facial y del propio funcionamiento de la patología del bruxismo. Avances que permiten mejorar la calidad de vida, pero que debe ser usado prudentemente porque existen enfermedades que aún se está probando su uso. Hay una presión de la industria farmacéutica para usarlo y probarlo en casi todo. Entonces, como médico hay que ser muy selectivo ya en base a la información científica que hay de elegir los candidatos que se benefician o no de un procedimiento. Aunque parezca inofensiva y muy beneficiosa, su aplicación no es simple y su mal uso podría provocar, al igual que con la enfermedad del botulismo, la muerte. Sebastián Fuentes, CNN Chile. Compila con la misma de la línea de vehicular herself. No se ha convertido enность.